Saludos, buenos días, gracias por permanecer aquí en su programa habitual, las mañanas del 56, gran pesar por el fallecimiento del distinguido político muy influyente en la época del doctor Joaquín Balaguer, Víctor Gómez Belge, padre de políticos, diputados, funcionarios públicos, Víctor Gómez Casanova. Víctor Gómez Belge ocupó diferentes posiciones en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, fue ministro de Relaciones Exteriores, entre otros cargos que estuvo ocupando. Fue una persona del ámbito de las letras, escritor y un hombre sumamente preparado. Desde aquí del programa a las mañanas del 56, nuestra condolencia a su familia, realmente la República Dominicana ha perdido uno de los hombres con mayor capacidad en la República Dominicana. Paz a su resto. Miren, por otro lado, el gobierno estuvo entregando un acueducto en Aina y 32 comedores económicos. La vicepresidente de la República, Raquel Peña, estuvo en el municipio de Aina, provincia de San Cristóbal, entregando un acueducto que era demandado por largo tiempo. Y en el día de ayer se produjo la inauguración. Este acueducto, conjunto con 32 cocinas de comedores económicos, para diferente igual cantidad de municipios, fueron simultáneamente entregadas desde un acto de guerrera en relación con la cocina de los comedores económicos. Vuelvo y reitero, estuvieron presentes la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, estuvo también el director de INAPA, el Wilton, Wellington Arnó, estuvieron presentes. Dice que esta obra es con una inversión de unos 420 millones de pesos, que va a beneficiar unas 180 mil personas de la área de la área de Villapenca, Villaliza, Valsequillo, Piedra Blanca, Barrio Concepción y la Colera. Todos esos sectores de Aina, de la provincia de San Cristóbal. Además, dice Wellington Arnó, director de INAPA, que el presidente de la República contempló en el presupuesto de este año unos mil millones de pesos que serán dedicados a más de 100 kilómetros de tubería. Por lo que la población en los lugares que haga falta de INAPA, pues el director de INAPA acaba de anunciar que en el presupuesto de este año el presidente de la República, Luis Sabina, destinó unos mil millones de pesos para este asunto. Es una información interesante porque nosotros sabemos que hay déficit en las provincias y en los sectores donde el agua todavía no llegan por falta de tuberías. Ya por otra parte, lo que tiene que ver con la Policía Nacional, hay una noticia que no ha llamado la atención y es relacionado con un nuevo cuerpo a lo interior de la provincia. la Policía Nacional que se estaría gestando para contrarrestar los ruidos. Y digo que llama la atención porque hay una unidad dentro de la policía que se encarga de lo que son los ruidos, lo que tiene que ver con la contaminación la atención sonica, los altos volúmenes. Y hay una comisión, una unidad dentro de la policía que se dedica a eso. Nos sorprende ahora que relacionado al público de la policía, Diego Pesqueira, acaba de anunciar que se estaría gestando una nueva unidad conjuntamente con otras organizaciones o otras entidades para contrarrestar lo que es el ruido. Y me parece que la fiebre no está enlazada. La unidad que estaba trabajando con lo que son los sonidos era el COVA, que creo que en principio realizó una buena labor en una actividad, en una acción conjunta con el Ministerio Público, con las autoridades de medio ambiente y acompañado de la policía realizaba un buen trabajo. Pero como todo en este país, todo lo que funciona bien y todos los programas que comienzan bien, al final se contaminan y esto dejó de funcionar de la manera efectiva que al principio se dio a conocer. Con frecuencia uno veía estas unidades en los barrios y le daba gusto como actuaba. Pero con el tiempo, vuelvo y reitero, esto se fue perdiendo. De manera tal que vamos a ver, porque el anuncio del vocero de la policía dice que no es a desmantelar esa unidad, sino a transformarla y la transformación con quien se va a hacer, con los mismos agentes que hay ahí, que se denuncia siempre, que se prestan a tratativas y que visitan los lugares donde están los ruidos, colmadones. Si hay recursos, no hay problema, pero si no hay recursos, entonces se llevan las focinas y la negocian también. Eso es lo que denuncia la gente constantemente en los barrios. Creo que más que crear una unidad y transformarla, tiene que haber un régimen de consecuencias y una vigilancia para cualquier unidad de la policía que trabaje con lo que es los ruidos, que se le dé el seguimiento, porque en realidad esto es un asunto que debiera resolverlo el Ministerio de Medio Ambiente. Pero aquí es el país donde más trabajo da implementarse los programas serios, los programas que le convienen a la gente, los programas que traen una salud, los programas que pueden resolver el problema, porque es una problemática y personalmente he sido testigo de la incertidumbre que que viven esos moradores en los barrios, especialmente gente ya en la tercera edad, que son sometidos a alto ruido, a alta hora de la noche. De repente un joven de estos que anda, que no trabaja el otro día, que tiene toda su juventud para someterse a determinado ruido, comienza su andanza temprano de la noche, al final regresa al barrio y después de las 12 de la noche prende un kitipo, una música alta y el pobre vecino de la tercera edad entonces tiene que someterse a no poder dormir. Y dentro de la salud se contempla que la persona, y más cuando esté en esa edad, tenga un sueño, pueda dormir para que le permita descansar el cerebro. Pero si usted no puede dormir, es una situación complicada, y mucha gente se le ha deteriorado la salud y otro, e incluso fallece, porque ya su edad biológica no le permite someterse a esa cantidad de ruido. Ya por otro lado, quiero brevemente referirme a un acontecimiento que estamos a tres días que el acto de rendición de cuenta del presidente Luis Sabinader, estamos apenas a tres días, eso será el lunes 27 de febrero, en la que el presidente de la república, Luis Sabinader, estará rindiendo cuenta y tendrá la oportunidad de decir lo que hizo con el presupuesto del año anterior. Y hoy es la tercera vez, ya que en su periodo gubernamental el presidente Luis Sabinader va a hacer una rendición de cuenta que lo obliga a la constitución de la república, donde cada 27 de febrero los gobernantes tienen que ir al congreso de la república en una asamblea conjunta, en una asamblea conjunta y rendir cuenta. En esta oportunidad han sido convocados unos 600 invitados, entre las que hay diplomáticos funcionarios, representantes de organismos internacionales y representantes de más de 80 miembros de los medios de comunicación. Es la primera vez, después de su gestión del presidente Luis Sabinader, que se hará con tanta persona en el congreso. Ustedes saben por el asunto relacionado con los dos años anteriores con la pandemia, donde se hizo con un número muy reducido. ¿Y de qué hablará el presidente? Bueno, el presidente entiendo yo que basará su discurso. Creo que no habrá mucha variación en cuanto a los discursos anteriores, rendición de cuenta. El gobierno basará su discurso en el asunto relacionado con los dos años de pandemia y las pocas posibilidades que ha tenido el gobierno para articular una buena gestión. Entonces, su discurso básicamente lo va a apoyar en eso para justificar algunas cosas con las que el gobierno no ha podido cumplir dentro de la promesa inicial que hizo el presidente Luis Sabinader y las promesas que se hicieron en campaña, que en su mayoría no se han cumplido. Reitero, la basará en los dos años de pandemia y lo otro es en la guerra de Ucrania y Rusia. Y ahí resumirá el presidente Luis Sabinader lo que tiene que ver con su discurso de rendición de cuenta de este 2023-27 de febrero ante la Asamblea Nacional. Hablará de la estabilidad macroeconómica que en verdad se ha mantenido. También hablará de repunte que ha tenido el turismo en su gestión como su principal renglón de éxito. Hablará también lo que tiene que ver con el aumento de la remesa. Hablará de los planes sociales, lo que tiene que ver con la tarjeta Súperate y la implementación de bonos a diferentes instituciones y en época navideña. También hablará, creo que se referirá al tema haitiano y la posición del gobierno en diferentes foros internacionales. Hablará también de algunas leyes que eran tareas del gobierno y que había un compromiso con relación a la parte internacional que como fue en la ley de extinción de dominio. También el presidente hablará de las pensiones, de las pensiones solidarias que ha otorgado el gobierno. El presidente también se referirá a algunas obras que ha ejecutado el gobierno, muchas de ellas iniciadas por el Partido de la Liberación Dominicana y que la ha concluido como son las incumbalaciones y algunas obras grandes que dejó el anterior gobierno del expresidente Danilo Medina, pero que la ha terminado el presidente Luis Abinadel. Hablará también de los corredores, de la ampliación de la segunda línea del metro hacia los alcarrizos, del teleférico de los alcarrizos, entre las obras que puede recibir el gobierno. Bueno, se extenderá en eso porque aunque el gobierno prometió y ha anunciado obras de infraestructura importante, no se ventila ninguna hasta el momento en que el presidente se pueda desplayar y hablar de eso. Ahora, ¿de qué quiere la población que hable el presidente en su discurso? Bueno, el presidente de la República, a nuestro entender, y creo que una demanda general de la población debería hablar de la seguridad ciudadana en la que el gobierno no ha dado pie con bola. Todavía el plan, el proyecto de modificación a la reforma policial no acaba de concluir ni ponerse en práctica. Entonces, el gobierno debería darle una esperanza al país de qué va a hacer en el caso de la seguridad ciudadana y la delincuencia. Además, el presidente debe hablar de por qué, a pesar de tener una estabilidad macroeconómica y la economía crecer, por qué los artículos de la canasta familiar siguen altos, por qué no están al alcance de la población, por qué el grito de que hay un descontrol y una inflación. El gobierno también debería hablar del tema eléctrico, que a pesar de que el gobierno ha hecho tanto énfasis en la inversión que hace el Estado, el gobierno al asunto, al área eléctrica, todavía las tarifas eléctricas siguen estando caras, están por la nube, el gobierno sigue subsidiando. El gobierno, el presidente Abinader debería hablar de eso, de la seguridad social y lo que tiene que ver con la ARS, con los fondos de pensiones y ese sistema que muchos sectores han denunciado que es perjudicial para la ciudadanía. Hay una ley de la seguridad social y la modificación de la ley 8701 que no acaba de hacerse. Y el presidente debería hablar de eso. El presidente también debe decirle, en el caso de la situación de Haití, debe referirse al tema haitiano y las últimas denuncias de militares y personas del gobierno integrado a un plan que tiene que ver una red que se dedica a entrar ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana, de las ventas de los visados en los diferentes consulados en Haití. El gobierno debería hablar de eso, el presidente. Además, debería referirse al tema de la educación y lo que tiene que ver con el pacto educativo, porque el ministro acaba de decir que hubo dos años perdidos. Entonces, el gobierno debe relanzarse en el asunto que tiene que ver con la educación. Debería referirse también al aumento salarial. Con el alza de los productos de primera necesidad, no hay forma que con el salario que ganan los empleados públicos y privados se pueda combatir, puedan tener un espacio para poder cumplir con lo que es la canasta familiar. Hay otro tema que el gobierno debe de hablar, que es el asunto de la corrupción. Pero vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Manténgase en el programa, manténgase ahí, que en breve venimos con una importante entrevista con el importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, Víctor Pavón, que estará con nosotros en la entrevista central. Siga aquí en las mañanas del 56. ¡Suscríbete al canal!